¿Cuál es su propuesta? ¿Qué es lo que usted diría? Bueno, el proyecto ha regresado al Congreso. El Congreso puede finalmente aprobar la norma por insistencia. Pero, ¿qué es lo que usted piensa? Buenas noches, Mavi. Sí, justamente, como sabes, yo estoy a favor del uso de armas no letales. Es cierto que se ha observado la autógrafa de ley, pero es más que nada en la forma, no en el fondo. En el fondo, felicito justamente mantener esa iniciativa de salvaguardar la vida de los herederos que se exponen día y noche, exponen su vida, arriesgando su vida por proteger a los vecinos. Y en este momento están disminuidos, están en desventaja respecto al delincuente que usa armas letales. Y lo mínimo que podemos hacer es justamente darles esa protección de armas no letales, pero defensivas. Más que nada, lo que se ha observado son tres puntos, digamos, yo diría salvables fácilmente, porque son de forma. Uno es en cuanto a la capacitación, porque consideran que la Constitución establece que tiene la responsabilidad del orden interno de la Policía Nacional del Perú. La Policía, claro. Por lo tanto, la capacitación tiene que ser por la Policía Nacional del Perú. Imaginan que el uso del término armas no letales debería ser cambiado por el de medios de defensa. Y el tercer punto es el retirar de este grupo de elementos a los grilletes que sería, digamos, la función más que nada de arresto y que está bajo la exclusividad también del policía. Pero incorporan y recomiendan incorporar los escudos. Es decir, ellos, el Ejecutivo está de acuerdo con el uso del gas pimienta, con el uso... Los chalecos, creo. Los chalecos antibalas. Los chalecos antibalas también. Los escudos del bastón tonfa. Entonces, sí están en sintonía de salvaguardar la integridad del sereno que, como repito, expone día y noche su vida por proteger al vecino. Y la realidad nos dice eso. Es decir, la realidad nos dice que la mayoría de intervenciones de auxilio a un ciudadano víctima del delito es el sereno. Esa es nuestra realidad. Mínimo lo que podemos hacer es brindarle esa seguridad en su intervención, protegiéndolo con un chaleco antibalas. Ya estoy seguro que si los hermanos que han caído hubieran tenido un chaleco, muchos de ellos estuvieran con nosotros, acompañándonos. De acuerdo. Quería proponerle... Perdóname la interrupción. Quería aprovechar a ambos y utilizar el tiempo al máximo. Hay una propuesta. Incluso la congresista Silvia Montesa ha presentado ya formalmente un proyecto para la creación de una policía municipal. Sería una nueva instancia. De pronto se me ocurre algo entre lo que hace el sereno y lo que hace la policía tal y como la conocemos ahora. ¿Qué es lo que operan? Pero, Mávila, ¿por qué abrir otros caminos? La delincuencia ha avanzado. Nosotros tenemos la Policía Nacional, la cual se prepara, los oficiales se preparan cinco años y los suboficiales una menor cantidad. Ellos se preparan, ¿para qué? Para defender el orden público. Entonces, ¿por qué no volcamos todo el fortalecimiento que tenemos que dar a la Policía Nacional? Porque yo creo que no solamente tú y yo sabemos de las deficiencias que tiene la Policía Nacional. Entonces, ¿por qué no darle todas las facilidades, un buen sueldo, buenas condiciones laborales, ¿no? Todo lo que ellos necesitan. Bueno, sabemos que faltan patrulleros, sabemos que las comisarías no están interconectadas, sabemos... Los hospitales, bueno, el hospital no le cubre, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con hablar de la delincuencia? ¿Qué hacemos nosotros? Mira, yo te pongo un ejemplo real y efectivo. Yo tengo acá un sereno, ¿ya? Y el sereno va a sacar su gas pimienta y el tipo lo que va a hacer, apenas vea que el sereno quiere meter al bolsillo sacar, le va a meter la pistola o la chaveta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a exponer al sereno. Y yo no quiero que mis serenos vayan a una muerte segura. Lo que yo estoy haciendo es, desde el primer día, estoy trabajando con la Policía Nacional. Tengo dos comisarías, tengo 160 policías, que no es mucho, pero eso es lo que me da el gobierno. Aparte, yo estoy trabajando para reincorporar nuevamente el patrullaje extraordinario en San Isidro. ¿Cómo? Estoy pidiendo al Ministerio del Interior, estamos, Dios quiera, que a más tardar el 15 de mayo ya tengamos firmado ese convenio. ¿Qué va a significar? Que en las calles vas a ver tú al sereno caminando con el policía y vamos a trabajar en una comunicación estrecha. La móvil del serenazgo con un policía, un patrullero con un sereno. Yo decía que las realidades eran diferentes en los distritos, cada uno tiene una realidad distinta. ¿Cuál es la opinión del alcalde de Los Olivos con relación a esta policía municipal? Yo considero que no se debe cerrar al debate ningún tipo de iniciativa, sobre todo ahora que la inseguridad se viene. El problema de la delincuencia es muy compleja y está muy crítica en este momento. De repente, la realidad de Los Olivos es, estoy seguro, que es muy diferente de la realidad de San Isidro. Aquí tenemos un gran problema con el tema de la inmigración extranjera. Comentar de que el 50% de los extranjeros que están en Lima Norte radican en Los Olivos y en San Martín. Entonces, aquí hay un gran problema que lo estamos no solamente visibilizando, sino también dándole algún tipo de solución con nuestros presupuestos, con nuestros recursos que tenemos. Al día de hoy, comentarte Mávila, en el día 124 de nuestra gestión tenemos 237 presuntos delincuentes retenidos bajo la ley de la Inplanancia. Es decir, le estamos dando un mensaje a la población de que el alcalde tiene que liderar, que su municipalidad tiene que llevar al extremo, al límite, digamos, sus funciones dentro de la ley de la municipalidad porque la situación lo amerita, porque la población exige, exclama a gritos que todos debemos participar, el alcalde liderando en su jurisdicción y las demás instituciones también poniendo el orden, la Policía Nacional en conjunto, también tenemos que trabajar con ellos. Entiendo, entiendo, pero, por ejemplo, recogiendo la propuesta de la alcaldesa de San Isidro, ¿qué pasa si la policía, si esos recursos para esa policía municipal que se tiene proyectado, que se ha propuesto, finalmente van a la policía y hoy se fortalece a la policía? Es decir, más comisarías, ahí donde hacen falta, mejor capacitación para los policías, mejores sueldos, mejores condiciones de trabajo, más patrulleros, más cámaras en las calles. Pero es decir, todos tenemos que fortalecer, fortalecer la Policía Nacional de Perú, fortalecer tu serenazgo, fortalecer el liderazgo de los alcaldes, de las municipalidades, abrir la posibilidad de mayor debate a otras posibilidades, a otras iniciativas, porque el problema es complejo. Hay que tomar el toro por las hastas y darle soluciones reales a la población y es lo que estamos haciendo en Los Olivos. No nos estamos quejando. Decimos, con lo que tenemos, estamos luchando y le estamos dando un sentido de oportunidad, de esperanza al vecino de que sí se puede lograr, devolver esa paz y tranquilidad a nuestra jurisdicción. De acuerdo. Les pido que estén ahí enlazados con nosotros, al alcalde de Los Olivos, acá está la alcaldesa Cericiro, porque también está con nosotros para una entrevista que venía a continuación, pero aprovecho la presencia del ex ministro del Interior, Mariano González. Muchas gracias por acompañarnos en el programa para conocer su punto de vista sobre este tema que está en pleno debate, tras la observación del Ejecutivo de algunos puntos de la ley que ya aprobó el Congreso para el uso de armas no letales. Gracias por la oportunidad, Mávila. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches a la alcaldesa y a la alcaldesa también de Los Olivos. Buenas noches. Creo que hay un problema mayor, y lo he dicho en este C también, con usted, Mávila, hace mucho tiempo. El problema de la inseguridad no es solo un problema policial y no es solo un problema de los alcaldes. Es un problema, lamentablemente, transversal, es un problema social y todos los sectores, todos los sectores del gobierno, todos los sectores del Estado, perdón, necesitan involucrarse en este tema y no dejar solamente a los alcaldes o solamente al ministro del Interior. Pero concretamente... Sí, claro. Concretamente. Sobre la observación, ¿está a favor o en contra? Creo que, es más, yo no estoy de acuerdo con el uso de armas letales, o no letales, perdón, en el caso de Los Serenos. Y bien decía la alcaldesa, o sea, las funciones de Los Serenos tienen que ver con otra cosa, o sea, ellos no son sustitutos de los policías. Exacto. Comprendo la mejor de las intenciones que pueda tener cualquier alcalde y querer solucionar el problema de la inseguridad en su distrito, pero la policía tiene un rol constitucional, las Fuerzas Armadas tienen otro rol constitucional y el serenazgo, que es parte de la organización municipal, tiene un rol completamente distinto, ¿no? Entonces, como se diría, zapateros o zapatos, y hay que empezar a entender que cada uno tiene un rol en el Estado. Yo puedo tener la mejor de las intenciones de resolver cualquier problema en el Estado, pero yo no ejerzo en este momento función pública y tengo que limitarme a mi rol de ciudadano y contribuir desde mi rol de ciudadano, probablemente a que las cosas mejoren, pero no me podría, digamos, no podría asumir una posición de ministro, por ejemplo, hoy que no tengo. De acuerdo, quisiera escuchar los comentarios para ir cerrando la conversación de los alcaldes invitados. Señor alcaldesa. Bueno, yo voy a reiterar una vez más que hay que fortalecer la policía. Y como bien lo ha dicho el exministro, también tenemos que trabajar con las instituciones. ¿Cómo cuáles? Con el Ministerio Público, con el Poder Judicial. ¿Para qué? Para que el policía, cuando detiene al delincuente, inmediatamente se pueda proceder. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El policía se esfuerza en detener al delincuente y el delincuente está, luego se demora y sale nuevamente a delinquir. Por eso nosotros también estamos trabajando con el Serenazgo Sin Fronteras, lo cual nos permite que si, por ejemplo, el delincuente ha delinquido en Lince y quiere pasar a San Isidro, inmediatamente nos comunicamos. Por eso se tiene que trabajar en equipo. Mientras no se solucione la parte, el Ministerio del Interior y las otras instancias que están comprometidas, nosotros no podemos, como bien dice, cruzarnos de brazo o podernos lamentar. Tenemos que avanzar. Y ese avance es trabajar en comunicación, en equipo, Policía Nacional, las diversas instituciones y el Serenazgo Sin Fronteras, ayudarnos. Nosotros en nuestro distrito, por ejemplo, tenemos 664 cámaras que han sido reubicadas. ¿Qué vamos a hacer más adelante? Vamos a comprar ese software. ¿Para qué? Para poder hacer reconocimiento facial, que ahorita no lo tenemos. Pero mientras tanto, nuestras cámaras están al servicio de nuestros vecinos. El Serenazgo sabe que tiene que, ante un hecho que puede haber observado, aunque sea una puerta abierta, comunicar inmediatamente a la base. Nosotros tenemos, en la oficina donde yo trabajo, en Augusto Tamayo, en el noveno piso, tenemos nuestra central de monitoreo de cámaras y, aparte, tenemos un personal de la Comisaría de Orrantia y un personal de la Comisaría de Petituar. ¿Para qué? Para que haya una comunicación estrecha. Y cuando hemos necesitado, también hemos pedido ayuda a la zona sur, al jefe de la zona sur, para que nos apoye. Nosotros tenemos que, de alguna manera, seguir trabajando. Claro, vamos a la otra realidad, decía yo, con mayor población, sin duda, del alcalde de Los Olivos. Alcalde, sus comentarios finales, por favor. Sí, bueno, tomo de la reflexión del exministro Mariano González que todos debemos participar justamente en esta lucha contra la delincuencia. Pero yo reitero y me ratifico que los alcaldes tenemos que mostrar liderazgo dentro de nuestras facultades y funciones del área de la municipalidad, que dice que tiene que acompañar, que tiene que buscar la función disuasiva, pero tiene que ser una acción real de acompañamiento con la Policía Nacional, como lo estamos haciendo en Los Olivos, porque todas las intervenciones que hacemos en Los Olivos, lo hacemos también en coordinación con las unidades operativas de la Policía Nacional del Perú, con las unidades de investigación, como ya mencioné, en nuestro comando especial Yanapaki, que al día 124 de gestión tenemos 237 presuntos delincuentes retenidos bajo la ley de arresto ciudadano en Francia, retenidos, y el arresto lo hacen justamente las unidades operativas de la Policía Nacional del Perú. Han sido entrenadas, capacitadas por el grupo Terna del Esparón Verde y la Policía Nacional del Perú. Ese es el mensaje, el mensaje es el mensaje de unión, que es la única forma de poder luchar efectivamente contra la delincuencia en Los Olivos, en la metropolitana y en el país. Muy bien, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el espacio. Suerte en las gestiones, suerte en la lucha contra la delincuencia. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.